...una ciudad imprescindible que se monte este tipo de stand aquí... ...en un sitio privilegiado, en Ifeja... ...estamos en el centro de tierra dentro... ...en el centro geográfico de la propia feria... ...y es importante que no se pierdan estas oportunidades... ...como sabéis llevamos tres años sin montar stand... ...y esto es una oportunidad de dar a conocer las bonanzas turísticas de Linares... ...que no debemos de perder". Pues mira, Linares, lo he comentado antes... ...somos creo que la ciudad del entorno que más oferta turística tiene... ...tanto museística con cuatro museos... ...con más de cuatro museos, perdón... ...con el yacimiento arqueológico... ...con nuestras tapas, con nuestro comercio... ...con el Museo de Rafael... ...el propio Museo del Yacimiento de Cástulos... ...Casa Museo Andrés Segovia... ...el Museo de la Minería, tenemos Patrimonio Minero... ...tenemos el Torneo de Ajedrez... ...tenemos la Fiesta Ibera... ...que como comprobáis, este año nos la hemos conseguido... ...un trocito traérnosla aquí... ...y bueno, la gente se puede sorprender de lo que ofrece Linares. ¡Suscríbete al canal! El futuro tiene que ir por estas cosas y otras que estamos poniendo en marcha... ...es importante dar a conocer... ...el turista tiene que conocer antes de llegar a cualquier ciudad... ...qué es lo que le ofrece... ...y creo que estas ventanas no se pueden desaprovechar... ...como se han desaprovechado en los últimos tres años... ...somos importantes turísticamente... ...la gente lo reconoce... ...pero tenemos que ir a más... ...este año por ejemplo, sin ir más lejos... ...vamos a ofrecer... ...una oferta turística y cultural en Linares... ...que va a hacer que... ...esta ventana... ...que se nos abre ahora... ...estamos en temporada alta de turismo de interior... ...se aproveche también Linares... ...y creo que va a funcionar... ...nosotros estamos poniendo medidas para... ...para... ...reforzar... ...esa oferta turística que tiene Linares... ...y para poner en valor... ...todo lo que se puede ver y comprobar hoy aquí... ...nos hemos traído hasta una mina... ...nos hemos traído hasta la mina de San Vicente... ...que... ...que hemos conseguido a través de la... ...una recreación virtual con una gafa virtual... ...que cualquier visitante que se acerque al stand... ...pueda... ...virtualmente... ...meterse en nuestro patrimonio minero... ...a través de la... ...de la mina de San Vicente". ...como podéis ver tenemos una... ...un stand que intenta abarcar... ...todas las posibilidades turísticas... ...de las que dispone Linares... ...haciendo por supuesto alusión... ...como no puede ser de otra forma... ...al mosaico de los amores... ...al yacimiento arqueológico que tenemos... ...a los distintos museos que... ...que disponemos... ...pues para atraer a esa... ...a esa gente... ...a la gente de Linares... ...a la gente de Jaén... ...a que visite... ...eh... ...bueno este stand... ...para poder informarse... ...de todas las posibilidades turísticas... ...de las que disponemos... ...eh... ...en Linares. ...también lo hemos querido compaginar... ...también lo hemos querido compaginar... ...con otras actividades... ...otros talleres... ...tenemos también aquí... ...a participantes de la fiesta íbera... ...que van a desarrollar diferentes talleres... ...talleres sobre la historia íbera... ...talleres de confección de ondas... ...eh... ...hemos querido también... ...tener un puzzle también... ...para los más pequeños... ...para acercar a los más pequeños... ...eh... ...lo que es el mosaico de los amores... ...y que ellos puedan también... ...junto con su familia... ...no de forma familiar... ...eh... ...es decir, se ha pensado un stand... ...que sea también muy dinámico... ...a... ...a nivel de... ...de tener... ...eh... ...no solamente folletos... ...y no solamente imágenes... ...sino que también la gente pueda interactuar... ...con lo que es la historia de Linares... ...conocer el pasado de Linares... ...y ver las posibilidades que tiene Linares. ...a cualquier persona que quiera acercarse... ...y nosotros animamos... ...a cualquier persona que... ...que quiera acercarse a... ...a conocer este stand... ...pero por supuesto también... ...muy focalizado a... ...a Jaén... ...y a que los visitantes también... ...conozcan muchas veces... ...eh... ...somos desconocedores... ...de lo que tenemos... ...en nuestra propia provincia... ...y de la riqueza que tenemos... ...históricamente, ¿no?... ...entonces también es una buena forma... ...de acercarse a la historia de Linares. Linares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.